Música Buenas tardes niños y amigos a la clase de hoy, lunes 28 de febrero del 2021. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de español, lectoescritura, matemáticas y vida saludable. Para nuestra materia de español vamos a recordar cuáles eran las partes de nuestro libro. Primero, aquí está nuestro libro. Esta sería la portada. En la portada va a venir el título del libro, puede venir también el autor, la editorial. La editorial es quién produce el libro. Ajá, ¿qué compañía produce el libro para tenerlo aquí en físico? Esta sería la portada y por acá atrás tenemos la contraportada. Recuerden que la contraportada es lo que está detrás. Y en la contraportada vamos a encontrar lo que es una pequeña reseña de lo que trata el libro. Aquí viene de qué trata este libro, viene el nombre y vienen las autoras. También aquí encontramos, aquí a un lado, este es el lomo del libro. En el lomo podemos encontrar el nombre del libro, los nombres de las autoras, que en este caso son los apellidos, la editorial. Generalmente el lomo sirve para que cuando un libro está así acomodado yo pueda ver que qué libro se trata sin tener que sacarlo. Y si abrimos nuestro libro, en las primeras hojas va a venir nuestro índice. En nuestro índice nos va a decir cuál es el contenido o qué tiene nuestro libro. En este caso dice índice de contenido. Mapa conceptual, página 6, presentación 8, las letras 11, vocales, consonantes, sílabas compuestas y mis primeras lecturas. Si yo quiero irme a mis primeras lecturas voy a abrir en la página 67, así ya no tengo que estar ojeando todo el libro. Y me voy a la 67 para encontrar las primeras lecturas. Muy bien, y esas serían las partes de mi libro. Entonces ahora en mi cuaderno voy a dibujar un libro y vamos a escribir cuáles son algunas de sus partes. Vamos a dibujar nuestro libro. Aquí vamos a poner, aprendo a leer y vamos a poner un dibujito con las letras y la autora. Acuérdense que el autor es quien escribe el libro. En el lomo vamos a poner, aprendo a leer. Ajá, entonces este de adelante es la portada. Este de un lado es el lomo y el que está aquí atrás es la contraportada. Y adentro de nuestro libro es el índice, que nos va a decir dónde está cada uno de los temas, en qué página. Ajá, entonces vamos a ponerle aquí como título, partes del libro. Muy bien, para nuestra actividad de lectoescritura vamos a hacer la descripción. Acuérdense que en la descripción vamos a anotar cómo es una persona, cómo es el animal de manera física. Así que vamos a hacer la descripción de, vamos a hacer dos descripciones, una de un animal y una de una persona. Acuérdense que podemos poner cómo es, si por ejemplo describo un perro. Ah, pues tiene cuatro patas, es de color café, es peludo. Yo voy a describirlo de manera física, cómo es físicamente. Voy a hacer esas dos descripciones en mi cuaderno de español para la actividad de lectoescritura. Para matemáticas vamos a contestar la página 99 de nuestro libro de matemáticas. Son problemas con más chocolates. Dice, tú y un compañero atienden una tienda que vende chocolates de distintos tipos. Recibirán cuatro tarjetas con pedidos de chocolates. Encuentren cuántos chocolates necesitan para surtir los pedidos. Dice, 28 pasitas con chocolate, 25 chocolates con nueces, 38 chocolates con nueces y 67 pasitas con chocolate. Entonces vamos a ir anotando en nuestro cuaderno para ver cuántos chocolates necesitamos de cada uno. Son pasitas con nueces, son pasitas con nueces, son pasitas de chocolate y son de nueces. Voy a anotar cuántos de pasitas, dice que son 67 de pasitas y son 28 también. Vamos a sumar, vamos a ver cuánto nos sale. Y de nueces son 38 más 25. Vamos a hacer nuestras sumas. Luego de hacer nuestras sumas, dice pasitas con chocolate, vamos a poner cuántos necesitamos, que va a ser el resultado de la suma. Y chocolates con nueces, ¿cuántos necesitamos? Lo vamos a poner aquí. Muy bien, vamos a contestar nuestras sumas. Muy bien, ahora voy a contestar yo las sumas para ver cuántos necesitamos. 8 más 7 son 15 y llevamos 1. 6 más 1, 7, 8, 9. 8 más 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y llevamos 1, 3, 4, 5, 6. Necesitamos 95 pasitas y 63 de nueces. Ahora la número 3 dice, escriban cuántos paquetes de 10 y cuántos chocolates sueltos deben tener en su bodega para surtir los pedidos. Muy bien, aparece la siguiente tabla. Que dice, paquetes y sueltos. Y viene pasitas y viene nueces. Muy bien. Acuérdense que en nuestros números, esta es la unidad, que serían los sueltos, y estos van a ser las decenas, que serían los paquetes. Ajá. Entonces, estos son los paquetes, este número es el paquete, y estos números van a ser los sueltos. Entonces, ¿cuántas pasitas necesito? Ah, pues, 9 paquetes y 5 sueltos. Ajá. Ajá. Y de nueces, ¿cuántos paquetes necesito y cuántos sueltos? Voy a hacer, voy a acomodarlo, ya nada más. Y la pregunta última dice, ¿cuántos chocolates van a entregar en total? Para saber el total, tengo que sumar 95 más 63. Voy a hacer esa suma, y lo que me salga de esa suma, lo voy a poner aquí. Y eso sería todo para matemáticas. Muy bien, para vida saludable, recuerden que ya hemos hablado, que estuvimos platicando acerca de Dulce Clarita, y nos platicaba acerca de cuáles eran los alimentos saludables y los alimentos chatarra. Los alimentos saludables son aquellos que están en el plato del bien comer, pues como la fruta, como la verdura, a lo mejor también debemos de comer un poco de cereal, un poco, no tampoco excedernos, este carne, ajá, acuérdense que el plato del bien comer tiene tres colores. El verde, que son muchos, o que tengo que comer bastante cantidad. El amarillo, que es más o menos, y la roja, que es poca cantidad la que debo de consumir. Así que esos son los alimentos saludables. Y ahora vamos a hablar de los alimentos chatarra. Los alimentos chatarra son aquellos que no nos proporcionan buenos nutrimentos, por ejemplo los dulces, los chocolates, y aunque son muy ricos, de todos modos tenemos que medirnos para comerlos, porque al final y al cabo son alimentos chatarra. Yo sé que nos gusta la pizza, que nos gustan los jodos, que nos gustan las hamburguesas, pero muchas veces comer en exceso esos alimentos nos va a hacer daño a nuestra salud. Así que necesitamos medirnos en consumir esos alimentos. Porque, aunque no son malos y que no se van a enfermar, pues sí son malos si comemos muchos, muchos, muchos en gran cantidad. Si estamos todo el día comiendo dulces, nos va a hacer daño a nuestro estómago, a nuestra alimentación, y aparte nos van a picar los dientes. Muy bien, ahora vamos a agarrar nuestra hoja de trabajo que viene en estos alimentos. Es de las primeras. Dice, colorea de rojo los alimentos no saludables y de verde los saludables. Tenemos un dulce, entonces ese es saludable o no saludable. Como es no saludable, lo voy a pintar de rojo. Entonces, coloreo de rojo los que no son saludables y de verde los saludables. Muy bien, sí, creo que todo se distingue qué es. Este es un dulce, una fresa, una paleta de hielo. Este, esto es como espagueti, queso, un dulce, pescado, un jitomate, un pollo, una pizza, una zanahoria, unas papas, un jugo, unos plátanos y una hamburguesa. Van a colorear de rojo, entonces, los que no son saludables y de verde los saludables. Lo recortan y lo pegan en su libreta verde. Y eso sería todo por hoy, niños, y nos veríamos mañana martes. Bye. Muchas gracias por visitar mi canal y recuerda darle like y suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Gracias.